¿Qué tal Oklahoma? Muy buenas noches, un verdadero placer acompañarle en esta segunda edición de T30 Noticias. Soy Gabriel Preciado, en ausencia de Carlos Toledo, le brindamos la información. Los legisladores federales del país están en receso de agosto y muchos de ellos han vuelto a sus estados y distritos. También algunos más están realizando foros con el público para hablar de los asuntos que más les importan. David Estaba, el productor del noticiero, nos cuenta más. Efectivamente, Gabriel, hoy día el representante federal por Oklahoma, Tom Cole, habló con cientos de oklahomenses sobre sus preocupaciones. Todo tomó lugar en la biblioteca pública de Moore, donde el tema más discutido fue el de la reforma del sistema de cuidado médico. No sé por qué tenemos tanto miedo de cuidado médico nacionalizado. Yo soy veterano de guerra y lo he tenido durante 34 años y yo sigo vivo. Decenas de personas, muchas a favor de reformar el sistema de cuidado médico y muchas en contra, tuvieron la oportunidad de dar voz a sus opiniones. Fue una discusión bastante acalorada. Hay muchas cosas que necesitan ser arregladas antes del cuidado médico. Hemos heredado un déficit muy grande y sigue creciendo. Yo no quiero que se arregle el sistema de cuidado médico. No quiero que se arregle el sistema de cuidado médico. El representante Cole oyó comentarios, críticas, halagos y quejas. Pero el republicano también tuvo la oportunidad de plantear lo que a él le gustaría ver en una reforma. Necesitamos deshacernos de demandas frívolas en contra de proveedores de cuidado médico. Necesitamos un mercado de cuidado médico nacional en vez de solamente estatal. Habrá más competencia y los precios serán menos. Y todo el mundo debe poder pagar por su seguro médico con su dinero antes de que le quiten los impuestos. Cole dice estar preocupado por una propuesta de ley que se discute actualmente en la Cámara Baja. Que según él, tiene tres partes. Una sería una opción para la gente de comprar seguro médico a través del gobierno. La segunda, dice Cole, sería pagar el sistema con impuestos de pequeños negocios y gente adinerada. Y dice que la tercera parte realizaría recortes de 500 mil millones de dólares en el sistema de Medicare. Si yo tuviera que votar hoy, votaría en contra de la propuesta de la Cámara Baja. Cole dijo que no apoyaría a dicha propuesta debido a las provisiones sobre la opción pública. Lo que a mí me preocupa es que si hay una opción pública, muchos negocios dejarían de proveer seguro médico a sus empleados y les dirían que tomaran la opción pública porque así las compañías solo tendrían que pagar un impuesto de 8% en vez de pagar el seguro médico total. Coso que es mucho más alto. Algunos miembros del público argumentaron que si existe una opción pública, las compañías de seguro médico no podrían sobrevivir. Suzette McDowell, sin embargo, no estuvo de acuerdo. Muchas veces la gente argumenta que el gobierno es tan ineficiente. Si eso es cierto y las compañías del libre mercado saben hacer las cosas mejores, ¿por qué temen que no podrían competir con el gobierno? Muchos también estuvieron preocupados con la rapidez con la cual el liderazgo demócrata está tratando de hacer aprobar esta reforma. ¿Por qué estamos tan apurados con esta legislación? Según lo que leí yo, el 80% de la gente que tiene seguro médico está contenta con lo que tiene. Gabriel, cabe destacar que cada cámara, tanto el Senado como la Cámara Baja, está trabajando en una propuesta diferente y cuando estas dos reúnen lo que han aprobado respectivamente, solamente entonces se discutirá una propuesta final. Todavía resta mucho tiempo para que se acabe la sesión legislativa de este año y cada día hay cambios. Gracias, David, por tu reporte.